Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores. Y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres. Os parren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No sois ganado, sois hombres. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y de la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso, nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos.